Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer un video, o voy a hacer un video de uñas, en este caso usando mis productos Conat. Para empezar, bueno, ya hice mis dos capas de China Glaze. En este caso utilicé este que es China Glaze en el color Tonight. Este esmalte es un azul con holograma, si se fijan al reflejar la luz se ven como arcoiris. Da un efecto muy padre. Entonces hoy quise jugar con este esmalte, para este diseño voy a utilizar mi platito número M21 y voy a utilizar las flores de aquí abajo, que son como unas margaritas. También voy a utilizar mi esmalte especial de Conat en color azul, mi esmalte especial en blanco, mi esmalte top coat, y bueno, nuestros raspadores y el estampador. Para empezar, como les dije, ya apliqué dos capas de este China Glaze. Ahora voy a aplicar un poco de este color azul. Y este es para una amiga de nosotros que me pidió hacer un diseño de uñas con flores azules. Y pues espero que te guste. No, no, no lo he probado antes, así es de que hoy vamos a experimentar. Pero pues tenemos la ventaja de que Conat tiene unos diseños muy padres. En este caso voy a usar dos colores en una sola imagen. Voy a tomar mi raspador y voy a raspar la imagen. Y cuando utilizamos dos colores nos da la oportunidad de obtener más de un color en el diseño. Voy a rodar mi estampador y ahí se ve el diseño. Y quiero aclarar algo que cuando estamos utilizando dos colores en un mismo diseño, esto nos da la oportunidad que dependiendo del ángulo en que raspemos el diseño, nos va a dar, los colores se van a mezclar. En este diseño puedes poner los colores invertidos, no importa. En este caso yo apliqué el azul en la flor más grande y el blanco en las flores más pequeñas. Ahora si quieres mezclar el blanco con el azul, te sugiero hagas un ángulo para el lado para que se mezclen los colores. Si lo quieres de un solo color, puedes utilizar un solo color, no necesariamente lo tienes que usar como yo lo uso. Como recuerdan, el estampador chico es para los diseños más pequeños. El estampador grande te permite utilizar diseños para toda la uña. Como hay platos que vienen diseños para toda la uña, eso te va a ayudar en el tener el doble estampador. Me han preguntado tantas cosas que ya se me olvidó. Si necesitan todos los colores. No necesitas todos los colores porque como este azul fuerte lo puedes combinar con blanco, pones dos gotitas del mismo color y las revuelves con un palillo y esto te va a dar otro color diferente. Así es de que no tienes que comprar todos los colores. Tú puedes hacer tus propias mezclas y cambiar los colores. En esta uña voy a invertir la flor, ahora la flor grande la voy a poner arriba y las flores pequeñas abajo. También se dice que si tienes que limpiar el platito a cada rato, cada vez que lo utilizas, yo lo recomiendo. Porque a veces no se le quita bien la pintura y a la otra vez que lo intentas estampar el dibujo, a veces no se pega en el estampador. Y pues como ven esto es muy fácil. Tienes muchas opciones. Y lo padre de estos productos es de que no tienes que lidiar con las pinturas que tiene la brocha bien delgadita porque eso hay que ser honestas y hay que ser realistas. Solamente las personas que estudian para hacer uñas y todo eso, pues les quedan las florecitas muy muy padres. Y pues con Kona tienes la oportunidad de hacer diferentes diseños muy padres en la comodidad de tu hogar. En tan fácil como 10 minutos, si te fijas, yo ya terminé una mano y pues sin estar platicando, creo que en 10 minutos terminas todo. Así es de que no es nada científico, no es nada del otro mundo. Es muy sencillo, es muy práctico. Y pues este es el diseño final. Así es como quedaron las uñas. A lo mejor no pueden ver muy bien. Pero voy a tomar fotografías. Y para ti amiga que solicitaste este diseño de uñas azules, pues esta es una opción. Tú puedes mezclar diferentes colores. Yo en este caso mezclé el azul con el blanco. A lo mejor tú solamente quieres azul. Pero pues puedes intentar cosas nuevas. Espero que les haya gustado. Me da mucho gusto que estuvieran aquí conmigo. Y las veo muy pronto, chicas. Un beso y cuídense mucho. Hasta luego. ¡Gracias!